hola hola qué tal cómo están mis chulas cómo están mis chulos bienvenidos una vez más a este su canal mujer de hoy 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 y como en cada vídeo me da muchísimo gusto que estemos juntos para disfrutar de este particularmente de esa tienda que tiene todo a un solo costo 18 90 al menos en el estado de morelos que está dentro de las tiendas ahorrera y walmart y si estamos hablando de prichos ya sé que a ustedes y a mí de verdad que nos encanta porque porque en su mayoría son productos de buena calidad y podemos decorar la casa y el baño y el jardín y con mucha imaginación a precios muy económicos y primero que nada me siento muy feliz y muy agradecida porque seguimos creciendo en el canal gracias a todos ustedes que han llegado y sobre todo a los que han permanecido desde el vídeo número 1 hasta este muchas muchas gracias también tengo que comentarles que ando con mis tiempos demasiado apretados quizá aunque el día tuviera 30 horas de la misma manera no me alcanzaría créanme que tenemos aquí unas situaciones familiares y pues hay prioridades en la vida y en este momento pues ahí están las prioridades en la familia compartiendo con ustedes estos vídeos pero segurito cuando ustedes estén viendo este videíto yo ya estaré empezando a responder sus mensajitos gracias por su cariño y por su tolerancia muchas muchas gracias si es la primera vez que andas por aquí mi nombre es rosy y este canal es mujer de hoy te invito a que veas dos o tres vídeos y si te gusta lo que ves te suscribas y si no pues ahí me mandes un mensajito y me digas que podemos cambiar les parece bien bueno regularmente tienden a preguntarme también que donde compré la blusa que que barniz traigo que que labial traigo en esta ocasión traigo así es un vestido de esos llamados camisero y me lo compré en un tianguis ese tianguis está aquí en el estado de morelos en temisco temisco está a la orilla de cuernavaca así es que lo compré hace no sé dos años o algo por el estilo en las uñas traigo este tono de revlon es el 120 este es este es es el tono amatis smoke smoky si es muy ahí está y en los labios traigo este labial que compré en la tiendita de cuernavaca que ya les he dicho que trae bisutería buenísima este cosméticos a muy 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 buen precio de verdad créanme que ahorita no he ido a méxico porque ahí es donde me estado comprando pues lo que me gusta y conforme van llegando las cosas así es que pues una vez que les he dicho esta información y para que yo no esté de cotorra como siempre que les parece si me acompañan a decir que empiece la fiesta así que sí que empiece que empiece la fiesta para que salgamos corriendo a comprar cabe mencionar también que estas compras las hice hace dos semanas en el prichos de walmart domingo 10 entrando a cuernavaca pero hoy es viernes y estoy segura que hoy van a estar viendo este vídeo no sé a qué horas es muy temprano y sé que va a dar tiempo y yo fui ayer jueves en la mañana a comprar algunas cosas y estaba repleto de mercancía así es que si ustedes gustan gustan pues se pueden dar una vuelta porque no y vamos a empezar vamos a empezar porque en el vídeo anterior yo les había mostrado este cuadrito este cuadrito que también les había dicho que estaba yo segura que ya los había comprado esos que están ahí esos bueno este es del año anterior y este es el que también es ese es el que les mostré en la compra en el vídeo anterior este compré yo había comprado este y que creen tarán pues que encontrar a su hermanito miren aquí están son tan iguales vean el fondo es en vintage este me gusta porque es un tono azul muy muy fuerte me gusta bastante parece tinta más bien y pues bueno ya podemos estar en paz mujer de hoy en la zona zen porque ya tenemos la parejita así que sí bueno me compré este tarro este tarro me encantó vean está bien bonito el color el las flores el tono me encanta yo mi color favorito es azul 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 en todas sus gamas pero admito que el palo de rosa rosa palo rosa cuarzo también me encanta y el amarillo limón particularmente así es que éste me encantó y digo bueno ahorita ya no es época de traer cafecito ni nada de ello pero pues está padre además otra cosa que me gustó mucho es que trae esto que hay que embonarlo súper bien porque tiende a caerse tiende a caerse entonces si lo veo un tanto incómodo pero bueno me lo traje dije a ver vamos a probar estas macetitas ya las vieron en varios canales regularmente cuando les muestro las cosas ustedes ya las vieron pero no importa aquí pasa lo siguiente encontré toda la colección pero no podía traer toda la colección de todos los productos sin embargo pues traje lo que podía servirme para ya este decorar aquí no sé qué les parece esta decoración ya sé que estamos en primavera pero se me ocurrió también que podíamos poner este tipo de colores pues ahí tienen que miren encontré estas macetitas me encanta la cerámica está súper bien cocida está muy bien pintado y vean son maceteros porque tienen el hoyito como tal para que drene el agua me encantó la forma la verdad es que estos más estos maceteros maceteros me encantaron me faltó una ahorita les voy a decir cuál esta misma maceta traía este jarrón y miren estos no no tienen orificio ni nada es un jarroncito como para armar un kit obviamente y también me lo traje de la misma manera estaba el florero vean qué bonito está y tampoco tiene hoyito por eso digo este es un florero vean está padrísimo me traje las tres piezas estaba todo completo pero este no podía traerme tanto la verdad de ese azul me faltó esta macetita este modelo de maceta pero no importa ya tenemos esta y esta me gustó mucho en un principio pensé también que era macetero pero bueno la fragilidad de la citó este me hace pensar que no carga tan pesado y está así y otra cosa este si no trae orificio vean es totalmente algo sin sin un hueco más bien como para poner un soporte algo así o no sé no sé algo como de este estilo y bueno este me encantó lo de la citó como lucía el juego que hacía y dije me lo voy a llevar de este no compré ni la macetita ni el florero pero compré el jarrón vean qué bonito está el juego está bien bonito y ya lo vamos a estar combinando aquí para como les repito volver a decorar esta parte de blanco me traje esta maceta hoy en blanco luce precioso esta colección me encantó lo el terminado de las macetas créanme que es muy bueno vean está bien bonita la pintura es buena la cerámica es cocida igual tiene ahí su hoyito para que drene pues la maceta de esta también compré el florero no compré el jarrón citó que lamento mucho porque después dije hay porque no me trajen el jarrón se veía bien bonita también les voy a confesar que este en este tono no llegó este modelo este modelo me encantaría comprarlo en blanco y ahí si compraría yo creo una media docena pero como ayer jueves había y yo llevaba prisa porque andamos arreglando hay unos documentos con el esposito no me pude detener pero si las encuentro créanme que me los voy a traer claro que sí porque no y bueno también encontré estas cosas que están bien bonitas vean esta vino en tres modelos vean esta hojita es como las macetas que les mostré en el vídeo anterior vean estas hojitas son bien pequeñitas y también llegó en este otro que las tiene como más alargadas vean están padres me gusta el tamaño la verdad digo pues por 19 pesos está excelente y está este otro y me gusta mucho como lucen de estas y compré algunas aquí hay más porque me parece que estas ahí se ven tan bonitas así vamos a ver qué bonitas se ven están bien bonitas entonces este voy a ver si puedo este es como ven lucen tan bonitas se ven muy monas y pues traje varias justamente para hacer decoraciones aquí o en el baño en la cocina o donde se me dé mi gana donde queden válgame bueno encontré este anuncio que me encantó que dice welcome vean está bien colorido está bien bonito este sí lo vamos a estar viendo por acá para que le dé color a este a esta decoración vean qué bonito se ve ahí yo creo que vamos a empujar para allá los cojines y miren en este momento la verdad es que si hace como juego ahí con esas cosas y bueno obviamente que si encontré el letrerito de welcome también encontré el spring la bicicleta con la llega el anuncio de la llegada de la primavera me gustó también es de maderita así súper sencilla nada del otro mundo pero bueno está bien bonita y me gustó porque igual y de la misma manera vamos a estar dándole color aquí a esta zona y pues me sentí muy muy contenta de haberlo encontrado el año anterior en esta misma época yo compré un kit para jardinería pero venían tres piezas y eran muy pequeñitos yo creo como de este tamaño como de este tamaño en esta ocasión nos compré un poquito más grande y venían por individual no venía el kit completo venía así la palita y esta cosa el rastrillo y me encantaron para este aquí ya saben que yo tengo jardín de temporada así es que para las plantas las hierbitas de olor y esas cosas en un vídeo anterior de hace mucho tiempo les mostré estos tarritos que ocupo en cilantro y perejil los han de ver ya en las recetas me gusta mucho me gusta el cristal ahora si vienen súper pegados vean viene bien pegado me gusta mucho el tamaño el cristal no se ve este pues sencillo vaya delgado ya ven que cuanto más delgado es el cristal pues tiende a ser mucho más frágil me encantan y esto los utilizo ahí en cilantro y perejil pues para mostrarles ahí las recetitas y si tú no sabes que es cilantro y perejil gol vamos a hacer un gol este es el otro canal donde tengo mis compras de despensa recetas de cocina no crean que esta es mi vida nada más estar comprando para mí o estas chucherías dicen en el estado de guerrero no también compro allá en cilantro y perejil si te gustan despencitas así y recetas ve y allá me vas a ver sin tanto glamour claro que sí y bueno vamos a continuar ya que metí el gol encontré esta cosa porque vean es un cepillo para perrito aquí ya está el fulano ahí está el cachorrín y me gustó mucho porque este trae aquí como un tipo correa vamos a quitar vean está bien bonito no lo compré para mis niños porque mis niños tienen otro tipo de cepillo pero lo compré para lavar las brochas porque el que tengo está muy padre también es chiquito pero este saben que me gustó que tiene esto más grande lo tiene más grande y pienso que sería mucho más fácil lavar este mis brochas que justamente estoy depurando brochas porque ya hay varias que ya no me sirven encontré estas limas de cristal ya ven que estas son de temporada y están ahí mismo en frichos en salud y belleza les voy a ser honesta nunca vienen así que padre vean aquí aquí venía traen su este estuchito a esto está muy práctico muy bien yo nunca les he utilizado la verdad es que nunca nunca las he utilizado y dije me las voy a llevar claro que sí porque no y me traje un paquete si en algún momento me funciona y las vuelvo a ver pero claro que por supuesto que voy a volver a traer pero bueno una vez que estaban esas también encontré estas otras dije me voy a llevar un paquete estas se las voy a dar a la cachorrita este están bien bonitas les vamos a dar el beneficio de la duda debo de admitir que por ejemplo los perfiladores o sea una vez los compré nunca los volvería a comprar los barnices para mi gusto pues no pero bueno este en el mercadito y más baratos y salen muy buenos otra cosa no compro las brochas así para los ojos labiales y ese tipo de cosas no no las compro me compré mis típicas clásicas que amo que adoro que también compro en mi niso pero esto es bueno estas se me hacen súper económicas la cantidad vienen húmedas caben en la bolsita y lo que hago también es que cuando encuentro me traigo 3 o 4 o 5 paquetes se van al refrigerador para que mantengan la humedad no por otra cosa y pues bueno éstas se nos acaban así porque le doy una a la cachorra una yo una la cachorra otra yo y nos sobra una y así es como vuelan estas este toallitas me compré también estas estas toallitas no estoy segura si las compré en prichos ustedes me dicen si fueron ahí sí sí son de prichos y estas las compró solamente para cuando yo me maquillo y hago este me corrijo lo de los ojos o algo es para lo que yo los compro regularmente entonces esas me gustan y pues quise aprovechar otra cosa que encontré fueron estos frascos vean están bonitos están como muy con todo lo de cactus y demás están bien bonitos no sé dónde los voy a meter si en cocina o no sé en mi baño que se yo en oficina no lo sé pero me encantaron y además que creen que encontré muchísimas ofertas de tres pesos no me urge tanto ya subirles ese vídeo porque también me han comentado que las ofertas no son en todos los walmart y ahorrera que regularmente cuando bajan productos en alguna tienda es porque no hubo el stock de venta que debería de haber y entonces pues tienen que ponerse las pilas y sacar todos esos productos así es que el siguiente vídeo seguramente va a ser un blog o la colección de mis collares en metal y ya les estaré compartiendo las ofertas de pricho en un próximo vídeo y pues fue todo por hoy muchísimas gracias por haberme acompañado por haberme esperado hasta el minuto 14 15 muchísimas gracias por su tiempo les mando millones de bendiciones millones de besos y nos vemos en un próximo vídeo besitos bye bye quién las quiere quién las quiere yo les quiero